¿Por qué son siempre tan bonitos los recuerdos de los primeros amores? Nunca voy a entenderlo, pero realmente tienen algo tan especial. Al Alba, de Pilar Alejos Martínez. Con la mirada llena de sol, la piel vestida de arena y sal, acariciada por la cálida brisa y el arrullo al son del mar. Con el corazón latiendo de recuerdos, de amores de verano, besos furtivos, despertar de nuestros cuerpos enamorados, locos, apasionados. Con el perfume de la madrugada, de brea y jazmines frescos, perdimos inocencia, ganamos sentimientos en cada caricia, con todos los besos. Con la noche como cómplice, la arena de la playa, nuestra almohada, unimos bajo la luna curiosidad y deseo. Desnudamos los sueños al alba.